¡Hola Rayandandos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar un videíto explicativo de lo que hicimos para terminar la piñata del niño que está haciendo parkour. ¡Comenzamos! Bueno, aquí lo primero que les voy a mostrar es que estoy marcando sobre una hoja blanca. Lo que hice, puse la mesa de cristal. Vamos a empezar desde cero. Tengo una mesa que tiene un cristal y en la parte de abajo pongo mi celular con la lámpara. Entonces pongo el patrón y encima le pongo una hoja blanca y por eso es que se ve como se muestra aquí en el video. Ahora, una vez que hago esto ya puedo delinear bien lo que voy a marcar y posteriormente ya puedo tomar mi plumón y marcarlo. Y bien padre, ¿no? Más que nada para que pueda hacer el tamaño exacto de lo que estoy haciendo. La marca, la forma, claro está que el color en este caso pues ya tienes que ver la imagen original para saber qué color vas a hacer. Entonces, a partir de ahí ya tú ya tienes bien marcado tu patroncito y tienes bien marcado lo que vas a recortar, ¿no? Bueno, ahora, en este momento me estás viendo cómo se recorta, ¿saben? Yo sé que la parte recortada es un poquito compleja porque está muy pequeño el, 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 como se dice, la imagen marcada. Y una vez terminado de, de recortarla, esta imagen marcada, pues también me dispongo a forrar la oreja que por desgracia no le atine bien a donde está este, la, la cámara. Porque, pues obviamente tiene un ángulo aquí y yo estoy haciendo la otra vez del lado. Pero el concepto es el mismo, o sea, tú tallas en la orejita, le haces el recorte, le pones un poquito de silicón, lo, lo doblas. O sea, te estoy describiendo exactamente lo que estás viendo. Pero el detalle, o mejor dicho, la situación la debes de hacer con mucha delicadeza para que puedas, este, dejar un, un trabajo bien hecho, ordenado, limpio y, este, que no se noten, pues, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos donde va la oreja. Ahora, aquí, en esta parte, pues ya vamos a pegar el ojo, ¿no? Ahí en su lugar, como lo muestra el patrón. Y, por supuesto, también vamos a pegarle de una vez las cejas. O sea, aquí también, este, es importante, eh, algunos detalles. Por ejemplo, la boca, en este caso, nada más le simulamos la línea con un pincel para que, este, se viera la separación o el delineado del, de la, de la, del rostro del niño, ¿no? Porque si le, si le pones color, puede quedar muy intenso y puede, este, y no sé, ahí depende de la persona y cómo lo vaya a ver. Este, este, no vayamos a, 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 este, acometer algunos detalles de que está muy marcado. El cabello, pues ya habías visto cómo quedaba el cabello y cómo habíamos puesto, este, la, la banda que traía aquí en la frente. Que es algo, eh, la parte del cabello es muy complicada en las piñatas. Y yo recomiendo mucho este tipo de acabado porque a mí me agrada que se vea como los pelitos ahí, el, este, como se dice, revueltos, crispos, crespos, creo se dice. El chiste es que, que se note que es un cabello, que es cabello, ¿no? Entonces, eso, ese detalle yo creo que funciona bastante bien. Bien, en esta parte del, del, del decorado te estoy mostrando lo que le hacemos, este, para simular los cristales de los edificios. Ya ves que habíamos doblado la cartulina para que se viera como que es, viene de atrás, se va al frente y regresa. O sea, ahí como en 3D, la esquinita así del, del, del edificio. Eh, como para verla en perspectiva, ¿no? Como si estuvieras viendo una calle. Sí, entonces, estas líneas que le estamos poniendo con, este, con, con, son, son gises, eh, como se dice, de colores, pero son gises pastel, que son fácil de difuminar. Pues los, se lo ponemos con la intención de que, de que sea más, de, relativamente más fácil, más práctico. Al igual que las luces que le estamos poniendo ahorita a los, al pantalón para que se vea un poquito más, este, pues, que se note más, un semi realista, por así sea. No es que sea realista, sino unos detalles de, de luz ahí en el pantalón. Bueno, en el short. Observa la imagen ya como quedó, y si te das cuenta, los edificios se les difuminó ahí con el dedo, los, los, este, los ventanales. Y ahora sí ya aparece, este, ¿cómo se llama? El, ¡ay! Los cristales de los edificios, o las ventanas de los edificios, pues, ya se ve más, más, este, adecuada la imagen a lo que se esperaba que mostrar, ¿no? En la piñata. O sea, un niño dando una voltereta de parkour entre edificios. Y eso es todo, Ray and Dandos. Nos vemos hasta la próxima. De verdad, espero que les hayan gustado los detalles que les mostramos en este video. Y gracias por sus likes. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete. Si ya estás suscrito, déjame un comentario. Y si también ya me has dejado comentarios, deja otros y dime qué más necesitas ver. Nos vemos hasta la próxima. Feliz piñatas. Adiós.